Un gusto estar con Pablo Latapí, el que el día de hoy nos esté regalando estos minutos justamente para platicar en este segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Berenice. Qué gusto, qué honor y además coincidir con usted y con los amigos del auditorio. Ya se lo estaba preguntando hace unos instantes. Esta es la segunda vez que asiste a este encuentro. Así es. El año pasado tuvimos la fortuna de que nos invitaran. Nos fuimos muy contentos. Espero que hayan quedado contentos. Tan es así que nos han vuelto a invitar y aquí estamos con muchísimo gusto. ¿Cómo va la experiencia de este primer día? Bueno, pues acabo de llegar. Estoy desempacando, pero veo que ha crecido muchísimo el evento, que hay mucho más movimiento, mucho más interés. Y entonces esto promete, promete muchísimo. Ya después pregúnteme cuando ya haya transcurrido un par de horas y con mucho gusto. Periodista de muchísimos años, con una trayectoria sumamente importante en la televisión mexicana. Por supuesto, ¿qué es la idea sobre todo que usted le daría a estas nuevas generaciones que vienen el día de hoy? Escucha, ya estábamos viendo también a diferentes personas, obviamente de renombre, pero también muchos estudiantes que vienen, que escuchan a estos líderes globales y que sobre todo muchos de ellos también van encaminados hacia el periodismo de hoy. No, pues yo le agradezco mucho. Lo que pasa es que yo siento que soy un bendecido y muy afortunado. He estado en los lugares donde me han puesto, yo no sé, el destino, el de allá arriba, el que usted quiera. Y pues nos ha tocado hacer bien las cosas, nos ha ido bien y es lo que le puedo decir. O sea, cuando revisamos el camino hacia atrás, pues no tiene gran magia, no tiene gran ciencia. Fuimos cumpliendo con los que nos fue, pero eran grandes oportunidades y nos fue muy bien, Berenice. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en el momento en el que usted estaba realizando esta carrera sumamente importante en la televisión mexicana al día de hoy? Pues radicalmente. O sea, nosotros cuando arrancamos nuestra carrera de periodista, pues éramos muy solitarios. Teníamos el medio, teníamos que enfrentarnos al medio y era lo que había, era un medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos fue muy bien en la TV Azteca, nos fue extraordinariamente muy bien. Pero pues hoy en día está tan atomizado, hay tantos medios, se han venido tan abajo las televisoras y está tan, tan plural que ya no existe aquello de que eres el único, eres el bueno, eres el que pelea, ¿no? Todavía hay 50 mil opciones, todas extraordinarias. Entonces, cambio. Y por ejemplo, el tema que nosotros manejamos mucho, que fueron las coberturas especiales, los eventos especiales. Sí, los reportajes. Reportajes, etcétera. Pues ya cambió hoy en día, gracias a los celulares. Tenemos 40 mil 328 reporteros que están en el lugar, nos están mandando imagen, reportes, etcétera. Entonces, acabó aquella aventura del reportero que íbamos al lugar y que transmitíamos por satélite y que tenemos complicaciones para poder transmitir. O sea, ya todo eso ya cambió muchísimo. Estamos mucho mejor informados, muchísimo mejor informados, pero también mucho más desinformados por la cantidad de medios que existen y de opciones de informarse. No sé si coincide conmigo, Berenice. Usted que está en la tele, un medio hoy cada día más complicado. Para un profesional como usted, ¿ha ayudado las redes sociales, las tecnologías de la información? Es que todo ha ayudado, todo, todo. Y la inteligencia artificial son herramientas poderosísimas. La cosa es cómo las utilizamos, ¿no? Y creo que nosotros, que hemos sido bastante, ¿cómo le diré? Pues discretos en la utilización de redes sociales y de las nuevas tecnologías. Han sido herramientas fantásticas para catapultar nuestro trabajo, ¿no? Pero nosotros, como le digo, ya nos tocó recorrer una trayectoria muy sabrosa, muy, muy sabrosa, porque nos tocó estar en la tele, cuando la tele era lo que rifaba. Y una época tan, pues tan bonita, digo yo, de la competencia de Televisa y Azteca, que era lo único que había a nivel nacional. Entonces, era muy padre, porque era lo que veía la gente, ya era donde estábamos. Hoy hay 50 mil opciones en redes sociales, el streaming, no sé qué le puedo yo decir. Usted sabe ahí más y conoce más de eso que yo. Dentro de su perspectiva, ¿cuál es el futuro de la televisión? ¿Tiene futuro todavía la televisión? Por supuesto que sí, tiene, pero tiene que entender que ya su nicho es mucho más pequeño, ¿no? Como pasa con la radio. ¿Adaptarse? Adaptarse, pero sobre todo también, Berenice, entender su nicho, ¿no? Porque durante mucho tiempo la radio fue lo que predominó. Bueno, primero la prensa escrita. Era lo de hoy, era donde, por ejemplo, mi papá se hacía de la información de la prensa escrita. La Segunda Guerra Mundial se enteraron a través de prensa escrita, que hoy suena como obsoleto. Entonces, tenían que esperar 24 horas para esperar la siguiente noticia sobre el frente allá en Europa, ¿no? A nosotros, después vino la radio, la radio que fue el gran medio y desplazó un poquito a la prensa escrita. Pero ahí seguían y la radio era ¡guau! Viene la tele y desplaza a la prensa y desplaza a la radio. Sí me voy explicando y es el boom de la televisión, que es lo que nos tocó vivir a nosotros. Y luego llegan las redes sociales y esta inmediatez de la información, y entonces eso desplaza también a la televisión. Entonces, la televisión, así como en su momento la prensa se hizo chiquita y la radio se hizo chiquita, pues la televisión se hace chiquita y se polariza. Lo que pasa es que ya no hay ahorita el gran medio, ¿no? Ya está, insisto, tan atomizado. Son tantas las opciones que lo que tenemos es como una milpa, ¿no? Llena de cantidad de maíz para todos, el que quiera, pero ya son pequeñitos, ¿no? Ya las coberturas son pequeñitas. Así es. Dentro de este encuentro que, sobre todo, bueno, pues platicábamos acerca de estos líderes globales, estas diferentes acciones que han puesto para cultivar las acciones de la paz y demás, hablando acerca del periodismo. Hoy en día el periodismo, bueno, es sumamente complicado realizarlo en nuestro país. ¿Cuál es, dentro de esta trayectoria tan importante que usted tiene, sobre todo, la experiencia? ¿Qué es la recomendación que les podría dar a los periodistas del día de hoy? Yo creo que es volver a las bases, volver a los orígenes. Se lo digo por experiencia. Yo después ya de los años que tengo en los medios, como le digo, me tocó estar en todos los medios. Pues yo pasé por la prensa escrita, pasé por la radio, pasé por la televisión. Hoy estoy volviendo a hacer radio en Guadalajara. Nos va muy bien. Es volver a las bases. O sea, recordar que el periodista no es un protagonista, que el protagonista siempre es la información. Es un contador de historias y el protagonista es la historia. O sea, no porque usted sea muy, muy, muy bonita y muy talentosa y tenga mucho rating. Usted es la estrella. Si no hay noticias, no hay estrellatos, no hay protagonismo. Entonces, volver a eso y entender que el protagonista es la historia, que somos contadores de historia. Que en este caso el periodista es el contador de la historia todos los días. Ya sea a través de la tele, de la radio o a través de las redes sociales. Así es. Pablo, háblenos acerca de la participación que va a tener en este segundo encuentro. Bueno, nosotros somos unos firmes creyentes de que para como está el país y como está el mundo, que nos han insistido en pintar de colores y decir que si usted es morado, que yo soy naranja, que usted es verde, pues nosotros le apostamos a construir desde abajo a partir de las emociones. Y es ciencia, no creer que son jaladas de gurú o de New Age, pero es ciencia porque es psicología positiva. Y las emociones es lo que puede cambiar al mundo. O sea, cuando hacemos esto que estamos haciendo usted, yo, Berenice, en un ensamble emocional, un contacto emocional, si yo lo hago también con ella, con ella, con él, podemos empezar a cambiar nuestro entorno. Y esa es la apuesta que nosotros traemos ya desde muchos años. Y es la experiencia de haber vivido en lugares como Irak, en Tijuana, en las fronteras, en lugares de mucho conflicto. Y es la experiencia de muchos años y de estar estudiando. Soy muy aficionado a la psicología y esa es nuestra propuesta. O sea, construir paz realmente a través de esto, de voces de paz desde abajo. Y es contactando. Por eso me encanta, me encanta que hoy vamos a tener un público muy joven. Me estaban diciendo que son muy, muy jóvenes. Y hay estudiantes también. Sobre todo estudiantes. Yo creo que me voy privilegiado, pues. Me voy, es lo mejor que me puede pasar. ¿Cómo se siente de venir a tierras guanajuatenses? Nervioso. Ah, no, en Guanajuato feliz. Aunque más o menos, porque soy chiva. Entonces, aquí siempre hay una rivalidad muy fuerte entre León y las chivas, ¿no? Pero bien, no, muy a gusto. Siempre muy a gusto León. Además, muy cerca emotivamente también. Cuando estábamos en la televisión, veníamos muy seguido con la TV Azteca del Bajío también. Y nos iba muy bien. Entonces, es una tierra que ha sido afortunadamente muy cercana. Hay grandes amigos aquí en León y amigas. También tengo una prima que vive aquí en León. Entonces, somos muy cercanos, Perenice. Pues, ¿qué le parece? Se invita a nuestro auditorio a que venga este segundo encuentro iberoamericano. Claro, se está llevando a cabo en este lugar. Es el foro, que está maravilloso. El poliform, así es. El poliform, es un lugar extraordinario. Ha crecido mucho. Vemos cada día más gente, muchísimo movimiento. Pues, sean bienvenidos. Acá los esperamos. Van a escuchar de todo. Y además, sobre todo, hay estos conversatorios. Así es. Donde todos participamos, todos podemos platicar. Pues, yo le agradezco enormemente el que nos haya regalado estos minutos. Un gusto haber platicado con usted. Y sobre todo, todo sobre todo, pues, una gran trayectoria. Ya la mencionábamos, la que usted tiene. Es usted buena. Es usted buena en su chamba, Perenice. Y que nos pueda estar regalando estos minutos para que nuestro auditorio conozca más acerca de usted. Es un honor y un privilegio haber sido entrevistado, platicar con usted. Muchísimas gracias. Continuamos con mucho más.